Así, así, quedó loca sin idea Él la mira fijo desde la tarima Pero aún así puede que ni la vea Las canciones todas las grita Más que el corazón le palpita Porque ella solo quiere ser una chulita Todo indica que ella se enamora De un reto, un hero Y él se enamora de todo su dinero Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no Alza su mano y pide otro show, yeah Porque ella quiere beber, no lo quiere pensar solo Lo quiere ver queriéndolo tocar, sí Pero no se puede ver, lejos le toca mirar Y si le gusta a él, solo sería pa' chingar Va pa' todos sus parties y se mete en el VIP, yeah Le gusta que canta en reggaeton como daddy Si coger tu bola se le explica, yeah Va pa' todos sus parties y se mete en el VIP, yeah Le gusta que canta en reggaeton como daddy Si coger tu bola se le explica, yeah A la bebé fuma y... Se enamora de un reggaetonero Y él se enamora de todo su dinero Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella Ella quiere verla a él, pero ni huella le deja, no Alza su mano, pide otro show, yeah A ella no le gustan los pichotan, que le gustan la cadena Le gustan los que cantan, no le gustan los que bregan Se fue la backstage pa'l trolley O a los botelleos que se forman en emojis Ella se enamora, ya no es una groupie Se viste durota, se pone bebe suki Ella tiene pita, no es ninguna rookie Si pita el troncho es porque se siente chucky Hanguea desde jueves a domingo, la bebé quiere calor Ella y la amiga lo que le gusta es el bobón Solo perrea, no piden permiso Ese culoto se merece un auspicio Y yo, y yo se lo voy a dar Pa' que se enchule de un reggaetonero Y aunque me quiera quedar Esta cara que quizá no nos veremos Quiere se enamora de un reggaetonero Y él se enamora de todo su dinero Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no Alza su mano y pide otro show, yeah Se enganchó, taco y cartera El BM está afuera esperándote a ti, bebé Sexo es lo que a ti te espera Mucha bellaquera, él quiere y se le ve Sabes que es bien linda a tu espalda Se sale la nalga, por eso le gustan con falda, yeah Y ahora es Cristian Dior, voto la urachi Es caro el piquete que carga, baby Él se enamora de su dinero Pero puede que ponga primero ese cuerpo que es un aguacero Aunque se vuelva algo temporero Se enamora de un reggaetonero Y él se enamora de todo su dinero Quiere ver la cuenta bien, pero no a ella Ella quiere verlo a él, pero ni huella le deja, no Alza su mano y pide otro show, yeah Reggaetoncito pa' la nena, yeah Del favorito de la nena, yeah, yeah, yeah Alejo, baby, publicoteca